Música Estamos en el año 1530. El Shobunato de Asikaga lleva 200 años gobernando Japón desde la capital Kioto. En la última guerra Onin quedó demostrado que ya no tienen el poder de controlar a los grandes clanes. Ha llegado la hora de que un nuevo guerrero se proclame Shogun. Japón está dividido entre los señores de la guerra. Los ejércitos se fortalecen para enfrentarse en frecuentes y atroces batallas que dan a esta era su merecido nombre. Sengoku Jigai, la era del país en guerra. A año tras año, las llanuras infinitas que dividen los territorios de los guerreros se tiñen con la sangre de miles de valientes samuráis que luchan por su señor feudal y por su honor. Cuando sea necesario, acepta la ayuda de los que no pertenezcan a tus tierras. Los Gaijin pueden ser útiles peones en campaña, postraen armas y comercian en ultramar, aunque exijan un precio. Si se convierten en un estorbo debes expulsarlos de nuestras tierras o incluso eliminarlos. Cuando no hay otra manera, el asesinato puede servir de instrumento para obtener la victoria. Incluso un general impensible en la batalla es tan vulnerable como un niño cuando duerme. Utiliza a los hombres de las sombras, pues destacan en dar muerte por la noche. Nadie es intocable. El honor lo es todo para un samurái. Un hombre que pierde su prestigio y su honor, también debe perder su cabeza. Así es el busido, el camino del guerrero. Acata las reglas de la sabiduría que se han transmitido a través de las generaciones y la victoria será total. Japón puede ser gobernado por un solo hombre, un gran guerrero general y estratega. Convertirse en Sobún supone ganar las batallas tanto con la mente como con la espada. Ha llegado tu hora. Que empiece la guerra total. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!